Encargado, encargado, encargado de merienda me han nombrado adobado y acá estoy untando galletitas y tacitas, justo una como cuatro, las demás se van al plato hace lindo que es acampar, encargado de los baños me han nombrado adobado y acá estoy con el rostro confundido, yo los limpio, yo los lavo, los ensujo y los encuago hay que lindo que es acampar, encargado de cocina me han nombrado adobado y acá estoy persiguiendo una gallina y me cagarea, picotea y conmigo se pelea hay que lindo que es acampar, encargado de lava me han nombrado adobado y en el río casi muero ahogado, tropecé con la cubeta los zapatos hay que lindo que es acampar. ¡Viene! ¡Ja! Encargado de la guardia me han comprado a dos Y es de noche y paso frío y tengo sueño Me aburrí de unas sombras, estoy solo y tengo miedo Ay, qué lindo que es acampar Ay, qué lindo que es acampar Ay, qué lindo que es acampar